¿Qué te pasa? ¿Te veo muy tapada? ¿Te pasa algo en la piel? Pues es que, hija, estoy con un brote horrible de acné, de granos, de marcas, y es que no hago más que taparme, más que taparme, y estoy fatal, estoy agobiadísima. Pero te estás tratando, has ido ya al dermatólogo. Pues mira, no he ido al dermatólogo porque es que no quiero que me mande cremitas o que me mande un tratamiento súper agresivo, un tratamiento oral súper agresivo. No quiero, aparte, que yo estoy mal, pero no creo que esté tan grave para ir al dermatólogo. El dermatólogo está acostumbrado a tratar casos muy graves. Yo estoy haciendo un tratamiento, si sí que me estoy tratando, estoy haciendo un tratamiento que me han recomendado. Sí que es verdad que con los productos parece que al principio iba un poco mejor, pero es que ahora ya me ves cómo estoy. Mira, el dermatólogo es el que mejor conoce la piel sana y la piel enferma. Conozco a una porque yo me traté con ella el año pasado, que te va a escuchar, y junto a ella vas a elegir cuál es el mejor tratamiento para ti, el que más se ajusta a tus necesidades y el más efectivo. Ay, pues me encantaría encontrar a alguien de confianza, un dermatólogo, que realmente me entendiera, entendiera mi piel. Y mi objetivo es conseguir una piel sana y bonita, pero es que no sé si lo voy a poder conseguir. Se llama Doctora Carmen Galera. Tiene un Instagram que se llama Dermat4U, y ahí vas a poder conocerla y ver un poco su estilo. Ella trabaja bajo un protocolo combinado que denomina Sistema Skin Layer, y estoy segura de que te va a poder ayudar y además estoy segura de que vas a estar feliz con ella. ¡Gracias!